El Jardín Amariles comienza el año 2017, en octubre recién, hace seis meses, y nace por la idea de que yo tenía desde muchos años de hacer algo, y no quedarme en la casa sin hacer absolutamente nada. Así que fue un proyecto que se me ocurrió, porque tenía que sacar a mi familia adelante de alguna manera. Mi marido y mi hijo, que tiene 15 años, pero él estudia. Mi marido es el que me apoya en este trabajo todos los días, y gracias a él estamos en este proyecto que estamos recién avanzando. El Jardín tiene varios productos, como plantas ornamentales, maceteros, plantas de interior y de exterior. En la temporada vendemos muchas plantas de temporada, que nos tocó recién este año, y tenemos muchas plantas de las que usted necesite, y cuando no las tenemos, las traemos a pedido. Esta tierra de hoja a mí me la traen desde Pumanque, es una tierra bien procesada, es súper buena en cuanto a calidad, porque está bien arneada, no es una típica tierra que ahora las tierras salen llenas de pasto. Después del incendio que hubo, estos palos quedaron botados ahí, y yo los recogí porque tenía hoyitos, y se me ocurrió la idea de plantarle unos cactus y cositas suculentas y cosas así. Son unos coquedamas, que los realizo yo, con un musgo que se llama spagnum, que lo encargo desde Chiloé. Ellos me lo envían a Santiago. Este spagnum sirve para hacer coquedamas, y también estamos haciendo jardines verticales para tener una idea de cómo funcionan. Estos jardines verticales también los estoy haciendo yo para ver cómo me funcionan las ideas. Yo tenía mi idea hacía mucho tiempo, pero no tenía cómo sacarla. Y una amiga me habló del centro de desarrollo. Yo fui a consultar, porque todavía no tenía absolutamente nada, fui a consultar y ellos me ayudaron a hacer capacitaciones. Primero fui a varias capacitaciones y después me entregaron un asesor para que me ayudara a crear mi jardín, a crear mi propia empresa. Bueno, ella comienza con las capacitaciones que realizamos nosotros. Nosotros tenemos desde la primera charla, que es cómo iniciar mi negocio, un proceso donde cada emprendedor tiene que pasar por él, donde nosotros lo educamos, tanto en la parte de negocio como en la parte mental. Porque para esta independencia que nos da ser emprendedores o ser empresarios, porque ella ya es empresaria, vamos a tener que necesitar mucha fuerza mental y mucha fuerza física. Desde ahí empieza como iniciar mi negocio, es la primera charla que hacemos nosotros en el centro de negocio. Y de ahí empieza con marketing, empieza con plan de negocio, empieza con fijación de precios. Y ahí empieza ya a pasar su primera etapa, donde ya se le asigna un asesor. Bueno, ahí me ha ayudado Natalia, que fue como la primera que cuando yo llegué, ella me puso un asesor que es Francisco Abello. Él se ha portado un 7 conmigo, él me ha asesorado en todo lo que fue el emprendimiento, en dónde yo tenía que ir, porque cuando uno recién comienza un emprendimiento, no sabe dónde hay que ir, qué es lo que hay que hacer. Los emprendedores lleguen y se mantengan en el tiempo. Y eso lo vamos manteniendo ahora mismo en el tiempo, porque con ella comenzamos. ¿Por qué la destacamos? Porque ha sido un caso de esfuerzo, desde venir con este sueño, de venir con esta idea de negocio, y poder ya empezar primero a formar su empresa, segundo, hacer todo el tema de trámites legales, papeleos, donde fue bien aplicada y ahora podemos ver los resultados que le está yendo muy bien. Que tengan su idea, yo lo recomiendo, porque ahí a uno le enseñan para dónde tiene que ir. Porque la verdad es que uno cuando recién comienza no sabe qué hacer. Y el centro de desarrollo a uno la va guiando. Hacerle la invitación acá a uno de ustedes que están en estos momentos mirando, que no tengan miedo, que se acerquen al centro de desarrollo de negocio. Destacar que los servicios son gratuitos. Se ve reflejado en esto, en los buenos resultados, en un caso de éxito como el de la señora Erika, donde nosotros podemos destacar que gracias a la perseverancia, al esfuerzo, tenemos resultados positivos. Así que los invito, que vengan, que no tengan miedo. Nosotros igual estamos preparados, tanto técnicamente, para poder guiarlos, para poder asesorarlos. Y lo más importante, que van a tener el apoyo desde las personas que trabajan en recepción, o las personas que están en la parte administrativa. Y nosotros, que no nos vamos a dejar en el camino. Van a estar siempre con nuestro apoyo, tanto técnico como moral. Todos mis clientes y a las personas que no me conocen, que vengan a visitarme. Estamos en Chomedahue, a un kilómetro y medio más o menos de la media luna, a orilla de carretera. Mi jardín es Amarillis, así que visítenos cuando quieran, encontrarán las plantas que necesitan. Y a veces las que no las encuentran, nosotros también las traemos a pedido.